El Papa Francisco expuso el programa de su papado en el texto Evangelii Gaudium. Ahí pide una iglesia misionera que salga a la calle y se encuentre con los miembros más débiles y con los más marginados de la sociedad. Para desarrollar un plan de acción pastoral más concreto, el Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización celebrará en septiembre una conferencia mundial. En primer lugar, la reunión será un intercambio de experiencias de lo que ya se está haciendo a nivel pastoral. Pero sobre todo, su objetivo es establecer los elementos comunes que pueden ayudar en el trabajo pastoral de la Iglesia, sobre la alegría de encontrar a Jesús. La conferencia tendrá lugar del 18 al 20 de septiembre en el Vaticano. En tres días se resaltará el papel misionero de la Iglesia, especialmente el trabajo con los pobres y con los marginados. También se expondrán nuevas maneras para predicar el Evangelio hoy en día. Nuestras comunidades están demasiado burocratizadas. Ya no son comunidades acogedoras, capaces de expresar la vida de comunión. Nos toca a nosotros cambiarlo, especialmente a los que somos responsables de comunidades cristianas. Los participantes a la conferencia se reunirán con el Papa Francisco durante el segundo día. Entre obispos, sacerdotes, consagrados y laicos, los organizadores esperan alrededor de 1.500 participantes. El interés en la reunión ha desbordado las previsiones y se han visto obligados a limitar el número de asistentes.